Un poema al tiempo. El tiempo es algo estupendo. Primavera, verano, otoño, invierno. Todas las plantas y la flora van creciendo a cada... ¡Poeta, ven a jugar con nosotros! Sí, sí, arroja el balón. Algunos tenemos cosas más importantes que hacer. Ya lo tengo, ya lo tengo. ¡No, Tontín, déjalo! Obviamente me lo arrojaron a mí. ¡Mira nada más lo que hiciste, Tontín! Eh, caracoles, lo siento muy tosinosos. Parece que es el fin de nuestro juego de fútbol. No hay problema, yo lo recuperaré. Genio, ¿crees que debamos ir hasta abajo? Se ve muy peligroso. Miren, hay una vereda que nos llevará hasta abajo. Podemos llegar con facilidad. Bien dicho, Genio. Como un papá pitufo siempre dice, si no aventuras, no emprendes. Y también dice, atrévete a exponerte, siempre tendrás éxito. Y también, ¡ay! ¡Ay, espérenme! Tal vez entró por aquí. Sí, vamos a ver con cuidado. ¡Ay, qué oscuro y tenebroso está aquí! No tienes nada que temer, es absolutamente seguro. ¡Espero! ¡Miren, ahí está! ¿Qué carajo? ¿Qué es lo que es? Yo siempre supe que mi agudo sentido nos guiaría directamente hasta el balón. ¡Miren! ¿Qué habrá ahí dentro? No lo sé, pero vamos a ver de guay. ¡Espérenme! ¡Oh! ¡Qué extraño lugar! Sí, parece que nadie ha entrado aquí en miles de años. ¡Ay, qué maravilloso! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Achú! ¡Ay, este lugar necesita una buena limpieza! Nunca vi tanto polvo. Y un pitufo sensible como yo jamás debe exponerse al polvo. ¡Ay, no, papá! ¡Ay, caracoles! ¿Qué es eso? Parece ser un reloj de tiempo, tontín. ¿Y para qué sí? Pues para decirnos la hora. ¿En qué cosas no pensaron? Quisiera saber si esta manivela aún funciona. Vaya. ¿Por qué haría eso? Obviamente existe una explicación muy sencilla para un fenómeno inexplicable como este. Verán, les explicaré según los... Bueno, los, los... Aquí hay unas escrituras. Quizá esto lo explique todo. Eso es exactamente lo que yo iba a sugerir. ¡Achú! ¡Ay, ay, ay! Dice que nadie cambie las arenas del tiempo. ¿Y eso qué significa? Sí, ¿qué significa eso? Mejor le preguntamos a papá Pitufo. Excelente sugerencia. Creo que debemos preguntarle a papá Pitufo. Vámonos. ¡Tontín, ya nos vamos! Ya voy, ya voy, filósofo. Ya voy. ¿Quieres darte prisa, tontín? Ya voy. Ya te dije que ya voy, filósofo. Ya voy. Ay, caracoles. Nunca había visto un pájaro que volara al revés. ¡Tontín, las aves no vuelan al revés! Es imposible aerodinámicamente que un ave vuele al revés. ¿Quieres darte prisa? No tenemos tiempo para tantas tonterías. Y papá Pitufo va a quedar impresionado al saber que hice un descubrimiento tan asombroso. Pero claro, lo hice porque soy el ayudante personal de papá Pitufo. Así que esto no debe sorprenderle. Aunque, sin embargo, se sorprenderá. Y también se sentirá muy complacido porque después de todo, no todos los días... Filósofo, filósofo, ¿viste eso? ¿Viste cómo corrieron al revés esos animales? Ay, tontín, ya te dije que... ¡No! Tienes razón, mira. ¡Papá Pitufo! 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 No lo comprenden. El tiempo está caminando al revés. Entonces tenemos que regresar a voltear el reloj del tiempo otra vez. Es verdad. ¿Qué estamos esperando? Vamos. ¡Ay, espérenme! Espero que esto dé resultado. Ay, gracias a Dios. Ahora todo volverá a la normalidad otra vez. Sí, y podemos acabar nuestro juego. Ay, miren, miren eso. Ay, ¿de dónde salió? Es muy parecido a nuestro lado. ¡Silencio! Escuchen, yo oigo unas voces. Ay, esto está muy oscuro y tenebroso. No tienes nada que temer. Es absolutamente seguro. Espero. Miren, ahí está. Es la voz de Pitufina y de Filósofo. Alguien está tratando de actuar como nosotros. Veamos quién es. Sí, ningún Pitufo falso va a imitarnos y a salirse con la suya. Ya verán. ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Vieron lo que yo vi? Esos Pitufos se parecían a nosotros. Esos Pitufos éramos nosotros. Pero, ¿cómo podemos estar hacia afuera si estamos aquí adentro, eh? Tal vez somos víctimas de histeria en masa. O tal vez nosotros ya no somos nosotros. Espere, creo que ya comprendí. El tiempo se retrasó cuando volteamos el reloj del tiempo, ¿verdad? ¡Cierto! Y cuando nosotros lo pusimos a tiempo, comenzó a ir hacia adelante. Eso significa que las cosas que pasaron antes tienen que volver a pasar. Esos Pitufos venían a buscar su balón, así como nosotros lo hicimos antes de encontrar el reloj del tiempo. Pero no encontraron su balón porque yo lo tengo aquí. ¡Ay, cielos! Esto es muy complicado. ¿A dónde creen que hayan? ¡Ay, quiero decir, ¿a dónde fuimos? ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Con dos gotas más estará listo. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Ay, Papá Pitufo! ¿Qué pasa? Y estábamos jugando junto al cañón pedregoso y encontramos una cueva. Y había otros Pitufos en ella que se parecían a nosotros. Pitufos iguales a ustedes. ¿De qué están hablando? ¡Es verdad, Papá Pitufo! ¡Mmm, qué extraño! Tenemos que ir a averiguarlo. Vengan, Pitufitos, enséñenme dónde está la cueva. ¡Ay, estoy tan confundida! ¿Qué debemos hacer? ¡Vamos a darle unas escurridas para que camine más rápido! ¿No quedamos de lado? ¡No, no, no, no! ¡Escúchenme, escúchenme! ¡Tengo un plan particularmente brillantísimo! ¡Ay, no! ¡Filosofo, espera! ¡Ah, sí! ¡Oh, cuidado! ¡Ay, no! ¡Carajol! ¡Miren lo que hicimos! Tal vez será mejor que vayamos a ver. Sí, es lo mejor, creo. Sí, es lo mejor. Está sumamente silencioso aquí. Sí, demasiado silencioso. ¡Ay, tengo un terrible presentimiento! Oye, filósofo, mira eso. ¡Ay! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ojalá estuviera aquí Papá Pitufo para ayudarnos! Ahí está, Pitufina. Pero no sé por qué, creo que esta vez no nos podrá ayudar. ¡Pobre Papá Pitufo! ¡Pobres de nosotros! ¡Vayamos a la aldea! ¡Seguramente allí encontraremos algo! ¡Oh, no! ¡Miren Armonía! ¡Pobre Fortanchón! Y Goloso no pudo comerse sus pastelillos. ¡No puedo creerlo! ¡No podemos hacer nada! ¡No! ¡No! ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Nadie! ¿Y ahora qué podemos hacer? No podemos hacer nada mientras el reloj del tiempo esté roto. ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos un reloj nuevo del tiempo? ¡Esa es una buena idea, genio! ¡Necesitamos una escoba, un recogedor, un salte empezado y todo el vidrio que puedan encontrar! Cuenta con nosotros, genio. ¡Bien! ¡Creo que están listos! ¡Ay, paracoles! ¡Miren eso! ¡Ay, genio! ¡Sabíamos que podías hacerlo! Me alegra que hayas escuchado lo que te dije, poniendo el eje en el parámetro. ¡Es toda la arena, genio! ¡No quedó un solo grano! Bien, espero que dé resultado. Espero que así sea o estaremos en graves problemas. Bien, aquí vamos. Bueno, pues veamos si dio resultado. ¡Vamos a averiguarlo! ¡Ay, las arenas del tiempo, el tiempo y la marea no esperan a ningún pitumbo y... ¡Ay, espérenme! ¡Ay, mi amor! ¿Qué hemos hecho? ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, esto es terrible! Para eso yo no, de verdad. ¿Qué están haciendo aquí? Bueno, nosotros estábamos... ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? ¡Han estropeado las arenas del tiempo! ¿Qué está pasando, papá? Todo se ha vuelto completamente loco afuera. Son esos pequeños bandidos azulitos. Los pesqué jugando con mi reloj de tiempo. Han revuelto las arenas del tiempo. Entonces tenemos que ponerlas en su lugar, ¿verdad? ¡Ayúdame y dame la mano! Sí, 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 mamá. Segundo, minuto, día y hora. ¡Que el tiempo sin fin me escuche ahora! Granos de arena, uno por uno, acomódense bien, que no falte ninguno. ¡Ay, como en los días de antaño, que las épocas conozcan su tiempo en el año! ¡Que la lluvia deje de caer, porque el sol tiene que aparecer! ¡Y que el tiempo vuelva a ser como ayer! Cielos, algo muy raro está pasando aquí. Tenemos que encontrar a la madre naturaleza. ¿Cómo? ¡Filosofo, torpe, genio, pitufina! ¿Dónde están? Aquí estamos, papá pitufo. Mamá naturaleza, ¿pero cómo? Estos traviesos pitufos estaban jugando con el reloj del tiempo de papá tiempo. Comprendo, y lo siento mucho, mamá naturaleza. Debería convertirlos en infantes, así aprenderían su lección. ¡Oh, no le hagan caso! Siempre está de mal humor a esta hora del milenium. Comprendo perfectamente. Vamos, pitufitos, es hora de volver a casa. ¡Ay, estoy tan feliz de que todo haya regresado a la normalidad! ¡Odio lo normal! Sí, pitufitos, qué bien pasaron el tiempo. Perdonen el juego de palabras. Por fin, por fin he terminado. El tiempo es como una quimera, verano, otoño y primavera. Vaya, parece que algunos pitufos no saben apreciar el verdadero arte.